Hola amigos, nos encontramos en las instalaciones del Centro Comercial Sanvil Caracas, donde se llevará a cabo esta edición especial del Viernes de Moda. Mi nombre es Elvira Villarruel y quiero que me acompañen a ver todas las incidencias del día de hoy. Nos encontramos junto a Mervis Brito, encargada de la tienda No Cosmetics. Cuéntame, ¿cómo te sientes de participar en esta actividad el día de hoy? Nos sentimos muy contentos de participar en esta actividad, ya que así le estamos dando publicidad a nuestra marca, que somos una marca nueva en el mercado en Venezuela y tenemos productos de alta calidad y así nos pueden conocer. Bueno, ¿y qué productos podemos conseguir en esta tienda? Bases, compactos, sombras, de mucha cobertura y de mucha calidad para el rostro de todas las venezolanas. Bueno, y por último necesito que me diga sus redes sociales para que todo el mundo los pueda seguir. Nos pueden seguir a través de Note Cosmetics Venezuela por Instagram, por Facebook y por Twitter. Y bien, nos encontramos aquí en las instalaciones de la tienda Note, junto a Marlene, una de las finalistas del Sunville Model. Marlene, cuéntanos, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bueno, bastante emocionada. Este es uno de los desfiles que tenemos, bautados, con las tiendas iShop, vestimenta, que son patrocinantes oficiales del Sunville Model y bastante contenta. ¿Cómo te sientes el día de hoy por participar con esta actividad junto a la Academia Belán Casar? Súper emocionada, ya que no es la primera vez que estamos con ella, creo que ya es la tercera vez. Este, y bueno, ¿qué más te puedo decir? Estás súper emocionada, ya falta poco, los nervios la tenemos de punta y así que a darle. Bueno, como pueden ver, estamos ya en los preparativos, gracias a la familia Note por prestarnos apoyo. Bueno, haciendo un maquillaje, súper contenta y con muchas expectativas para todo lo que va a ser el día de hoy, del viernes de moda con Sunville Model. Bien, nos encontramos junto a Joharis, una de las maquilladoras de la tienda Note. Cuéntame, ¿qué te ha parecido la experiencia de trabajar con estas chicas en Sunville Model? Bueno, muy agradecida que la marca lo esté patrocinando, como hay pieles difíciles, hay pieles fáciles. Bueno, como el de ella, es un gran reto porque es súper difícil, pero bueno, ahí vamos. Gracias. Ella es Aranza de la Torre, encargada de la marca iShop. Cuéntame, ¿cómo te sientes en participar en este evento tan especial, ya que es el último viernes de moda realizado por la Academia Belancasar por este año? No, bueno, emocionada porque el Centro Comercial Sunville haya tomado la tienda como referencia y a las mejores expectativas de lo que se pueda presentar el día de mañana. Bien, ¿y qué piezas podemos encontrar en esta tienda? Bueno, iShop es muy versátil, tenemos todo para damas, accesorios, puedes encontrar sombreros, fashminas, collares, tenemos variedad de textil, vestidos. Puedes encontrar desde un zarcillito hasta el último calzado que esté a la moda. Mi red social personal es Axnara Love y el de la tienda en general y la marca iShop es iShop B en todas las redes. Gracias, gracias a ti. Hasta luego. Nos encontramos en las instalaciones de la tienda Vestimenta en San Vilcaracas, junto a Adria Calderón, subgerente de la marca Vestimenta. Cuéntanos, ¿cómo te sientes en participar en este evento el día de hoy? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues bastante agradecida de que hayan tomado en cuenta a la marca de vestimenta para este evento. Podemos contribuir con lo que es las colecciones, la moda, los eventos que se hacen en el centro comercial. ¿Qué prendas, qué piezas podemos conseguir en esta tienda? Acá tenemos tanto prendas de dama como de caballero, todo lo que está en tendencia, lo que está de moda. Este, basamos bastante en lo que es una marca Cool Hunter, ¿ok? Y tanto calzado, accesorios, textil. Bueno, necesito que me digas las redes sociales de la tienda para que todos puedan seguir y ver las prendas que ofrecen. Tanto en Instagram, Facebook y Twitter, estamos como arroba vestimenta VST. Bueno, muchas gracias Adria. Gracias, encantada. Nos encontramos junto a una de las finalistas del Sunville Model, cuéntame cómo te llaman. Hola, ¿qué tal? Soy Adriángeli Acosta. Bueno, Adriángeli, ¿cómo te sientes en participar en este evento el día de hoy? Bueno, realmente me siento agradecida por la oportunidad. Ha sido un evento, bueno, será un evento bastante fantástico y espero que no se lo pierda. Gracias. Daniela, cuéntame, ¿qué te ha parecido la experiencia de participar en este evento el día de hoy? Bueno, súper bien, realmente todo ha fluido como debe ser. Hoy vamos a desfilar a las tiendas iShop, Vestimenta y Exotic y bueno, espero que todo salga súper bien. Bien, Daniela, espero que te vaya súper bien, gracias. Bueno, bastante contenta porque a lo largo del concurso hemos tenido bastantes actividades acá en el Sunville y bueno, esta tarde en compañía de iShop, de Exotic, de Vestimenta, pues compartiendo un viernes de moda bastante bonito. Y además de eso, bajo la producción de una gran casa, la gente de la Academia Pueblan Cazar, modelo, así que a todos. Es momento de comenzar a sacar a todo el mundo los teléfonos, tranquilos que no va a pasar nada, esperemos. Lo importante es que hay un hashtag. Arroba tú también, señores, es momento de darte saludos, hoy vamos a ver mucha moda acá. Como hoy esta poda de las tiendas, iShop, ¿cómo está la gente de iShop? ¿Cómo está uno para ellos? Hola, soy Llanosqui Muñoz, el animador de La Vispero, arroba Llanosqui MM, agradecido con Belancasar por haberme llamado y atender este gran compromiso como el viernes de Moda en Zambil. Ha sido maravillosa esta experiencia, la hemos pasado súper bien, tanto el público como nosotros, e invitándolos siempre a interactuar con nosotros por arroba Llanosqui MM. Arroba tu Zambil, ha sido un enorme placer trabajar para todos ustedes, soy arroba Llanosqui MM. Dios los bendiga y nos vemos en una nueva oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!